¿No era eso? ¿No era eso? Uuuuuh... ¿Qué le salió? Una viga Una viga Doble daño Doble viga Me da a fugosear este Sancho Culeado Para el nepe, guan Mira, me la cago Ay, que hueon, mira lo que hizo Mira lo que hizo ¡Doble daño! Mira lo que daño Mira en mi radio, hueon ¡Dime lo que hizo todo!